Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí, en Telamiga Internacional. Hoy hablaremos de la experiencia del usuario, la toma de decisiones y la manera en que podemos monetizar nuestras habilidades. Bienvenidos. Samilia Albarracín es instructora vocacional y de productividad. Ha estudiado cómo generar valor desde la profesión, pero sobre todo desde las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso nos presenta la oportunidad de poder monetizar a través de estas competencias. Primero es necesario entrar en observación para poder identificar cuáles son las habilidades propias que nosotros tenemos. O sea, es importante que nosotros identifiquemos nuestros superpoderes que llamamos marqueteramente y a partir de eso empecemos a darnos cuenta qué de lo que nosotros tenemos empieza a funcionar de manera individualizada para los mercados que están emergiendo. Entonces tú te das cuenta que estamos en esta revolución digital y hay un montón de nuevos puestos de trabajo que pueden ser utilizados o a los que podemos aplicar, utilizando talentos muy específicos que a veces para nosotros pueden ser inútiles porque no están asociados a la labor que solemos desarrollar, pero cuando los identificamos y le sumamos una formación media podemos empezar a expandirlos y a ponerlos al servicio de otros y ahí es cuando viene el dinero a nosotros. Primero nosotros tenemos que entrar en un proceso de retrospectiva y darnos cuenta cuáles son esas cosas que mejor hacemos, lo que mejor nos sale y lo que en la vida hemos disfrutado más. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esas, cuando empezamos a ver esas actividades, analizar esas actividades nos damos cuenta que hay momentos específicos y cosas específicas que sabemos hacer mejor que nadie. Cositas específicas como por ejemplo hacer reír a alguien, por ejemplo resolver problemas más rápido, hacer cálculos matemáticos muy rápido y detrás de esas acciones específicas existen talentos específicos que luego pueden ser aplicados en otras áreas que generan rentabilidad, es algo de observación y de conocer. Nosotros descubrimos y desarrollamos talentos nuevos toda la vida, lo importante aquí es tener la voluntad y de verdad observarse muchísimo y además les tengo una perla, descubrimos talentos mucho más fáciles en la medida que vamos avanzando en años porque nos conocemos mejor y podemos entender cómo vienen para nuestra vida y podemos digerir mejor las experiencias que tenemos. Entonces va siendo mucho más fácil, así es que por favor a descubrir talentos. Todos los que están a tu alrededor están viendo cosas de ti que tú no estás viendo, entonces es muy importante que tú empieces a preguntarle a las personas. Nuestros clientes hacen un ejercicio muy lindo que yo les quiero regalar y es enviarle un WhatsApp a tres personas muy cercanas, tres personas no tan cercanas y tres personas lejanas pero con quienes has tenido contacto preguntándoles dame cinco características sin las que yo no sería yo. Se van a sorprender de las respuestas porque la gente ve en ustedes cosas que ustedes hacen frecuentemente sin que les cause esfuerzo y ustedes podrían empezar a conocerse a través de esas respuestas. Es muy importante que después que descubrimos que somos buenos para algo le metamos un cursito, una certificación, un técnico o alguna especie de herramienta que nos ayude a tecnificar ese talento porque el talento solito pues deslumbra y es muy bueno y nos hace disfrutar y todo, pero a la larga se vuelve poco rentable, poco escalable si no tenemos una herramienta estructural que nos ayude a generar resultados a través de ese talento. Te pongo un ejemplo, supongamos que tú haces reír a las personas de naturaleza porque es tu esencia. Eso genera dinero si tú lo conviertes en stand-up comedy, en libretos, si lo conviertes en podcast, si lo conviertes en algo que genere valor en los demás y para esa conversión siempre vas a requerir formaciones micro, medias, macro o pues las que estén disponibles para ti. Comunicación es principal de todos los tiempos y desde que nosotros tenemos medios de comunicación, la comunicación se ha masificado como una de las competencias más importantes. La segunda tiene que ver con competencias digitales que está encerrada en una pero son un montón de competencias que nos ayudan a interactuar con los ecosistemas digitales, con las oportunidades digitales. La tercera está relacionada con las relaciones sociales. Imagínate que esta competencia parece invisible pero la forma como tú te relacionas con la gente es la que te abre puertas y la que hace que esas habilidades que tú estás desarrollando, esos talentos que tú estás formando, generen frutos porque sin relacionamiento ¿quién te abre las puertas? Entonces es una habilidad muy importante. La cuarta siempre es el autoanálisis en búsqueda de oportunidad. Es una habilidad que hace que tú todo el tiempo estés mejorando y si tú mejoras todo lo que está en tu alrededor pues también va a mejorar. Y la quinta es el manejo financiero. Todo lo que tiene que ver con administración, generación de dinero y multiplicación del dinero es una habilidad que nos ayuda a nosotros a poder expandirnos en las oportunidades. De qué te sirve a ti crear una nueva fuente de ingresos a partir de una nueva habilidad si no sabes administrar y multiplicar ese dinero. Siempre vas a tener que estar dependiendo de la producción y la producción y uno se cansa ¿no? De estar tan bien produzca y produzca. Entonces todas esas habilidades ayudan a que nosotros estemos en este instante que todo está marchando tan velozmente, conectados y super al día con todo. Un trato cortés hará que siempre un cliente sea una publicidad ambulante. Continúa aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. En un mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo, generar valor es una necesidad para las organizaciones. Es por eso que Tavo Méndez y Raúl Fonseca nos presentan su emprendimiento, donde generan una gran oportunidad a partir de la excelencia y a partir de la experiencia del usuario. Siempre teníamos como el anhelo de hacer algo que no tuviera todo el mundo, que era un centro de experiencia. Hoy en día pues en los gimnasios hay máquinas súper ergonómicas, muchos ángulos. Hay varias cosas que de pronto en este momento los jóvenes como tal no conocen porque han entrado en Smartify o ciertos financieros de cadena y vienen y ven por ejemplo un disco como este, un banco como este o las máquinas que tenemos. Pues para ellos se vuelve algo como icónico, como lo que venían de pronto viendo en algún momento solo en una película, digamos un vídeo de entrenamiento de la Old School, Arnold Schwarzenegger, bueno etcétera, si son como referentes. Y digamos por ejemplo uno de los íconos del medio que es Ronnie Coleman también entrenó mucho con este tipo como de concepto. Entonces queríamos generar ese centro de experiencia a la juventud pues que conociera como algo que de pronto se veía en otra época pero hoy en día aplica. ¿Qué hicimos? Pues digamos acá pueden venir, consumir, comprar productos que vendemos. Tenemos una marca de zapatillas para tener el concepto del entrenamiento fuerte y el gimnasio pues digamos lo hicimos como en pos de que fuera la experiencia del producto y tanto pues del usuario que también viera algo que no no haya digamos consumido porque no se digamos no se ve normalmente en día por el tipo de gimnasios que se ve comercialmente. Para mí un concepto de entreno es efectivo. Efectivo es un entreno de 45 minutos a una hora. Cuando viene una persona ¿qué diferencia se lleva pronto de otro tipo de entrenamiento que viene creyendo que es como la manera de esperar dos horas en el gimnasio? ¿Es un tema muy relajado? Acá no. Acá es un entrenamiento súper rápido, se les cuadra unas estaciones y se les hace un entrenamiento pues muy puntual y obviamente digamos se generan los cambios que en tres meses van a lograr cosas que quizás hasta los gimnasios los ven después de año o año y pico de haber empezado digamos como llevar el proceso de entrenamiento. Obviamente me gusta la gente que no tiene un concepto de entrenamiento como parte sino como que hasta ahora están emprendiendo. Creo que por la experiencia de muchos años de entrenar, muchos años de estar en el medio, me gusta mucho con digamos compartir con personas que están iniciando. Porque pues se les enseña digamos no sólo a entrenar sino a consumir un producto, por ejemplo unas zapatillas que tengan que usar para el cuidado de sus tobillos, de que no haya lesión. Se les enseña que hay que usar muñequera, cinturones. Entonces a mí la gente que digamos está como apenas empezando un proceso me llama la atención porque se vuelve una pasión. Sí, quizás diga para uno es parte de su vida, pero para las personas cuando van a un gimnasio convencional muchas veces no me ponen cuidado. Yo no sé cómo hacer esto, pero nosotros como tal, mire también hace parte ropa, suplementos, zapatillas y se les enseña también el entrenamiento que no es de dos horas, es de 45 minutos una hora. Por ejemplo, digamos es bueno tomar, hoy en día hay batidos verdes que se pueden tomar en la mañana. La gente de pronto le gusta consumir verduras genera un buen efecto en el cuerpo pues su sistema para que haya digamos como el tema de entrenamiento pues más más agilidad, el cuerpo más liviano y así muchas cosas. Se les enseña cómo suplir todo tipo de productos después del antes de entrenar o después de entrenar, cuál objetivo va, a qué objetivo va apuntar, si es mejorar su condición física o su masa muscular. Entonces digamos como que queremos hacer que la experiencia sea también capacitarnos para que tengan digamos un consumo, más o menos al mes, creo que más o menos lleva el tiempo del producto para que genere cambios efectivos en digamos en su físico o en su mente, que pues uno busca las dos cosas, ¿no? O sea, lo mental y físico. Arranquemos por la base principal de que mucha gente cuando viene a comprar algo lo que dice es ¿Qué proteína me sirve para subir? ¿Qué proteína me sirve para bajar? ¿Qué proteína me sirve para X cosas? Entonces todo el mundo habla sobre la proteína y realmente hay muchos elementos previos a la proteína como lo son los multivitamínicos o los aportes de fibra que tienen también los batidos verdes, ¿sí? Digamos, o el calcio magnesio y zinc que también mejoran tanto como precursores de testosterona. Si nosotros tenemos el metabolismo bien, rápido, trabajando, hagamos la analogía con un carro, tú le metes gasolina extra al carro, pero si la bujía, si el carburador no está funcionando bien, ¿para qué va a servir tener una gasolina premium si no va a andar bien? Entonces, si nos preocupamos primero por nuestro metabolismo, porque nuestra base de multivitamínicos, de vitaminas, minerales, está funcionando bien, pues cualquier proteína, creatina, aminoácidos, pre-entreno, cualquier otro producto que vayamos a consumir, pues va a tener mejor función. Entonces eso, para las personas que están empezando en el medio fitness, es importante que tengan en cuenta primero esa base de su metabolismo, ¿cómo está? Que no, que yo soy de metabolismo lento, ¿ok? Busquemos cómo mejorar el metabolismo previo a acelerarlo, previo al consumo de una proteína, previo al consumo de una creatina. Y así vamos a tener mejores efectos y nos van a pasar como muchas veces, es que compré una creatina y no me sirvió, entonces voy a comprar una de una marca más costosa o de una marca importada. No, no es el hecho de comprar una marca o una creatina que tenga de pronto mayor valor nutricional, sino de cómo está funcionando tu cuerpo previo a. Te cuento, vayamos con nuestro producto estrella o la marca de nosotros, que son las zapatillas Gang. Muchas veces está categorizado como un producto para físico-culturistas, para atletas de alto rendimiento. Entonces, ¿qué pasa y qué empiezan a encontrar? Que la gente, digamos, no compra las zapatillas porque dice no, eso es para gente grande. Y no, realmente no es. Que la forma de la zapatilla se ve un poco ruda, pero realmente sí tiene una función ergonómica y anatómica, ¿sí? Al igual que los straps, al igual que el cinturón, son métodos preventivos de lesiones y más que todo en las piernas. Entonces, hablemos de un caso de aquí a cinco años, a largo plazo, nadie los tiene en cuenta. Pero hay lesiones, rodillas, tobillos, cadera, entonces empieza uno, pero me empezó a doler la rodilla, eso es por el peso, eso es porque hice mala ejecución. No, también tiene que ver mucho con el calzado. ¿Por qué? Porque principalmente, y biomecánicamente y ergonómicamente, la mejor forma de entrenar es en una plataforma plana. Entonces, llevamos todos los métodos preventivos y que mejoran el rendimiento de la persona a un zapato. Suela plana, plantilla ergonómica, ajuste de tobillo para que no vaya a baile. Entonces, todo ese tipo de circunstancias al final, de situaciones, compro unas zapatillas con cámara de aire, que para entrenar, ¿qué? Porque son muy cómodas por la amortiguación. Pero ahora que vayas a una sentadilla y tengas muy buen peso, ¿qué va a pasar? Va a bailar el pie. Pero entonces, este baile, este movimiento, no solo se transcribe al tobillo, va aumentando, llega a la rodilla, llega a la cadera, llega a la columna. Entonces, me está doliendo la columna, me está doliendo la cadera. Ok, no es hoy, es a cinco o seis años que vienen las lesiones. Entonces, eso, formar un método preventivo y de mejora de la actitud para entrenar. Eso es lo que hace Gang. ¿Qué nos ofrece? La opción de educar y enseñar a las personas bien desde el principio. Es decir, que, como estamos hablando, que no vengan por una proteína, sino vengan por algo que todavía es más importante para que tenga mejor función. Así mismo pasa con el entrenamiento. Nuestra experiencia como físico-culturistas, como entrenadores, como todo lo que hemos hecho durante toda esta trayectoria de más de doce años, lo aplicamos con las personas. Les decimos, ok, la sentadilla no va de esta manera. Cada ángulo, hablemos específicamente el bíceps. El ángulo neutro no es el mismo que el prono o que el supino, porque ataca a diferentes músculos. No es bíceps por ser bíceps. Entonces, intentamos también, mediante, digamos, la tienda y el gimnasio, es poder también enseñarles a las personas y que se vayan con algo adicional que va a mejorar su trabajo. No, hablemos de otro músculo muy importante, la espalda. Entonces, hay gente que no tiene muy buen dorsal. Cuando tú ves el trabajo de la persona en espalda, ¿qué es lo que pasa? Que se encarga de jalar con los hombros y con los brazos cuando realmente lo que tiene que hacer es una retracción escapular. Es decir, él cierra acá, sobre la espalda y volver a expandirlo. Ahí es donde hay trabajo de espalda. El resto estamos haciendo es hombros. Entonces, cuando se cambia ese pequeño movimiento, ese ángulo, va a cambiar la composición del músculo. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer acá. Que aprendan técnica, que aprendan los métodos efectivos para mejorar la calidad o la forma del músculo. Bill Gates considera que los clientes infelices son la mayor fuerza de aprendizaje. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. La toma de decisiones es un atributo que destaca a los líderes empresariales de hoy. Es por eso que Cristian Rodríguez nos presenta la mejor manera de poder desarrollarlo en el entorno corporativo. Todo el tiempo hay decisiones que consideramos más pequeñas, cotidianas, pequeñas como todas esas que tú dices, bueno, sonó el despertador y tomo el celular y me pongo a mirar alguna red social o WhatsApp. O de una te levantas y te metes a la ducha o te levantas y te cambias para hacer deporte, por ejemplo. Todas esas decisiones las clasificamos o nuestro cerebro funciona con algo que Daniel Kahneman, que fue un psicólogo, que se ganó un premio Nobel de Economía. Mira lo curioso. Y él nos explica eso a partir de otros sistemas. Él lo denomina Sistema 1 o Sistema 2. Él lo que dice es que nuestro Sistema 1 es con el que prioritariamente o con el que la mayor parte de las veces tomamos decisiones. que es el sistema más intuitivo, más rápido, más emocional de alguna manera, con el que la mayor parte de las veces tomamos decisiones. ¿Y por qué? Porque es evolutivamente o es el sistema que nos permite tomar decisiones ya de inmediato. El Sistema 2 es lo contrario. Son complementarios. Lo usamos menos veces. El Sistema 2 es más deliberado, más pausado, más reflexivo. Te toma más tiempo. Y por supuesto, más esfuerzo cognitivo, mayor esfuerzo mental. Sin embargo, la mayor parte de las veces en el día a día, esas decisiones pequeñas y muchas veces también decisiones cruciales de la vida, las tomamos con ese Sistema 1. Y esa es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Daniel Kahneman documenta esto en un libro que me encanta, que se llama Pensar Rápido o Pensar Despacio. Y ahí nos explica cómo realmente funciona nuestro cerebro. Y de esa manera ocurren nuestras decisiones. Muchas veces prima ese Sistema 1, como la paciencia, que es un tema más de la emoción o del control de nuestros impulsos, de nuestras emociones al momento de tomar una decisión. Entonces, sí, definitivamente cuenta. Y hay una cosa, y es además de las emociones, pues conviene tomar el tiempo, es decir, equilibrar entre el Sistema 1 que te invita a la decisión, que te invita a la acción ya de inmediato, pero el Sistema 2 que es más reflexivo y más pausado, pues también hay que incluirlo al momento de una decisión y según la magnitud también de la decisión. No es lo mismo que tú decidas venir a tu trabajo en transporte público o así vienes en el carro. Es una decisión que puede tener un impacto, por ejemplo, en tu hora de llegada, pero no es la decisión más crítica. En un emprendimiento, por ejemplo, si una decisión de pronto de una inversión, una decisión de una alianza, etc., sí requeriría que equilibres esas dos. Entonces, sí es importante. Y hay un concepto, Alex, que es importante entender y al que me gustaría enfatizar, y es el entender lo que es un heurístico y un sesgo que interfiere muchas veces en nuestra toma de decisión y para un emprendedor, por supuesto. Y es, el heurístico es un atajo cognitivo. El heurístico es un atajo cognitivo que básicamente es que a partir de una experiencia o de una decisión que, digamos, esporádicamente tuviste que tomar en tu vida, pero llegaste a una conclusión rápida. Llegaste a una conclusión rápida. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Si tú entras a una conferencia o entras, por ejemplo, a una clase, ahora que estamos en el ámbito de una universidad, entras a una clase por primera vez y no conoces a nadie, y de pronto te tocó conversar o hacer un trabajo o tener una conversación con alguien que, por ejemplo, tenía gafas y te fue muy bien trabajando con esta persona que tenía gafas y te pareció amable y te fue muy bien, pues ese heurístico lo que concluiste es que, ah, venga, de pronto estas personas que tienen como gafitas y sonríen y son amables, pues son buenas personas, son buenos compañeros de trabajo. Ese es un heurístico. De esa situación concluiste eso. Sin embargo, el sesgo es un error sistemático. No necesariamente todas las personas que tienen gafas y con las que conversas bien son buenos compañeros de trabajo. No necesariamente, no siempre, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú concluyes sistemáticamente, recurrentemente eso, ya se convierte en un sesgo. Es un error o una conclusión errada a la que llegas recurrentemente. Y a eso hay que prestarle mucha atención muchas veces. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que recomendaría y es escribir. Escribe. Por ejemplo, Tony Buzán es un experto en mapas mentales y pues porque activa precisamente todos estos temas del cerebro de los que me gustan y me apasiona y de los que sé. Y es que el mapa mental te activa a tu ministerio izquierdo porque son los conceptos, es como las palabras, las ideas y también el derecho porque el mapa mental indica o te invita a crear gráficamente como tus ideas, como en lo visoespacial, ¿cierto? Entonces, mi primera invitación es escribe. Organiza tus ideas escribiendo. Los mapas mentales me gustan mucho porque te ayudan a sacar las categorías, las subcategorías, a estructurar tu pensamiento. Y ese me parece que es un muy buen ejercicio para tomar decisiones. Escribe. No te va a tomar mucho tiempo. Un mapa mental es un buen recurso, un buen método para escribir y tomar decisiones. Entonces, esa es una recomendación ya práctica que le podría dar a los emprendedores. Hoy en Disruptiva rescatamos y reconocemos el labor que viene desarrollando el CLIC. Por eso recordamos la entrevista a Elizabeth Rojas y la importancia de hablar una segunda y una tercera lengua. Son 50 años, desde 1974 la universidad decidió que en efecto necesitaba un departamento de idiomas. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que los trabajadores que estaban trabajando en nuestra universidad necesitaban expandir sus conocimientos, relacionarse diferente con la sociedad, pues deciden ofrecer este servicio maravilloso siempre pensando en cómo conectarnos diferentemente, cómo relacionarnos de una manera diferente con el mundo y pensando en la globalización. Todo este estudio de memoria histórica nos ha servido mucho para ver cómo el CLIC ha sido consistente a través de toda la historia, siempre aportando innovación, internacionalización y nuevas formas de ver el mundo a través de los idiomas. Hace 50 años el idioma inglés era el que mandaba a la parada. Ahora lo sigue siendo, pero no es el único y tenemos muchísimas más herramientas y formas de comunicarnos con el mundo. Somos un mundo globalizado, la tecnología nos ha acercado mucho más y tenemos esa ventaja de, ah, ok, listo, ya puedo tener otras personas cerca, puedo tener el mundo cerca, tengo que comunicarme con ellos, tengo que saber cómo hacerlo. Y en el CLIC estamos pensando en eso, cómo vamos a ofrecer esos servicios a nuestra comunidad. En este momento pues estamos con francés, también estamos trabajando con portugués, estamos trabajando algunas alianzas muy importantes, sobre todo para la promoción de la cultura asiática. Van a haber cosas muy bonitas este año al respecto y bueno, a eso nos hemos dedicado, a ver la mejor manera de comunicarnos con el mundo y ofrecer ese servicio a todas las personas que acuden a nuestro ser. A todos los empresarios y emprendedores que se conectan con Disruptiva, les tengo un dato buenísimo y es que en este momento comunicarnos en otros idiomas es prioritario. En el idioma inglés tenemos en el mundo más de 1.400 millones de hablantes, entre hablantes nativos y hablantes totales. El chino mandarín tiene más de 1.100 hablantes totales. El hindi ocupa el tercer lugar con más de 600 millones de habitantes y el español por supuesto está en cuarto lugar con más de 540 millones de hablantes en el mundo. Entonces tengamos en cuenta estos datos para saber cómo podemos proyectarnos y hacia qué culturas más podemos ofrecer todos estos servicios maravillosos que tenemos en este momento. Bueno, algunos tips para aquellos emprendedores que no tienen mucho tiempo para acercarse a una academia, para estar todos los días en cursos, pero que están interesados en aprender idiomas. Acércate muy fácil simplemente con lo que tú haces a diario. Número uno, tus redes sociales, configúralas en el idioma objetivo. ¿Quieres aprender inglés? Configura para que todo lo veas en inglés. Facebook, Instagram, Twitter, todo lo puedes configurar en inglés, en francés, en el idioma en que quieras aprender. También puedes ver esas series viejas que ya las has visto varias veces o esas películas que ya has visto varias veces. Hazle el ensayo y empieza a verlas en inglés. Eso te va a ayudar a escuchar, a entender un poquito mejor. Ya tienes una idea, un hilo, entonces simplemente cuando las escuchas ya empiezas a ponerle un poco más de atención al idioma como tal. Puedes también ofrecer tus productos, el nombre. Busca cómo se llaman tus productos estrella, cómo lo puedes decir en inglés. Ponlos en inglés en tus redes y ofrécelos con el nombre en inglés. Eso le va a dar mucho más estatus y te va a ayudar a ti acercarte también a esos clientes que quieres tener. Empieza con palabras sencillas, frases sencillas que tú puedas utilizar en inglés. Así sea por molestar. Si lo haces, empiezas a acercarte mucho más al idioma, a tener más confianza cuando quieras hablar. Lees periódicos, noticias, busca temas que te gusten en inglés. Lees la música, la música que te guste, la puedes escuchar en inglés. Siempre busca las letras, las repites, te las aprendes. Todos esos son tips que puedes utilizar en tu vida diaria. No te van a quitar tiempo y te van a acercar muchísimo a lo que quieres llegar a aprender. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Disruptiva por Telamiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de ocho días con más temas relacionados con la transformación, la innovación y el liderazgo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!